Me gusta cuando dices que también me extrañas Y te hago falta Como tú a mí Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de ganas Si quieres quédate hasta mañana Ay no te vayas, ay no te vayas Que los vecinos traigan la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a...